¡Estoy feliz por abrir mi nuevo slime! ¡Wow! ¡Es amarillo! ¡Me encanta! ¡Oh, no! ¡Mi slime! ¡Oh, no! ¡Mi slime se ensució! ¡Heidi, ¿estás bien? ¿Qué sucedió? ¡Se me cayó mi nuevo slime al suelo! ¡Oh! ¡Y ahora está sucio! ¡Oh, Heidi! ¡Tengo una idea! ¡Ven conmigo! ¿Lista, Heidi? ¡Sí! ¡Cierra tus ojos! ¡Heidi, abre los ojos! ¡Wow! ¡Heidi, ¿estás feliz? ¡Vamos a hacer un nuevo slime! ¡Oh, muchas gracias, Zidane! ¡Eres el mejor hermano de todos! ¡Ok! ¡Hagamos nuestro slime! ¡Sí! ¡Heidi, las niñas primero! ¡Ok! ¡Quiero a Shimer y la muñeca LOL! ¡Ok! ¡Ok, entonces yo tendré a Buzz Lightyear y el emoji! ¡Ok! ¡Comencemos! ¡Sí! ¡Espera! ¿Quién tendrá a Peppa Pig? ¡Hagamos piedra, papel o tijeras! ¡Ok! ¡Piedra, papel o tijeras ya! ¡Piedra, papel o tijeras ya! ¡Piedra, papel o tijeras ya! ¡Yo gané! ¡Sí! ¡Bien! Ok, empecemos Voy a empezar con Shimer Oh, Shai Ok Ahora usaré este Oh, se ve genial Oh, rosado Este es más fácil que el anterior Sí Creo que es suficiente Sí Ok Muchos colores Heidi, eso se ve muy bien Sí ¡Hora de mezclar! ¡Es hora de mezclar! ¡Wow! ¡Es un color muy bonito! Es pórpura Sí ¡Hora de mezclar! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un color muy bonito! Es pórpura Ok ¡Qué bonito! ¡Yay! ¡Wow! ¡Se ve muy bien, Heidi! ¡Me encanta el verde! ¡Se ve genial! ¡Aquí vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Falta el jabón! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Lo tengo! Ok Solo le pondré un poquito. Muy bien. Oh, no. Me lleno un poco de slime. Está bien. Tienes que seguir mezclando. Sí. Oh, Heidi. Creo que ya terminé. Yo también. Vamos a sacarlo. ¡Wow! El mío quedó muy bien. Me encanta. A mí también. Oh, sí. Quedó muy bien. El mío es mejor. No, el mío es mejor. El mío es mejor. El mío es genial. Mira esto. Mira esto. Ambos hicimos un buen trabajo. Mira esto. Sí. ¡Mira una telaraña! Gracias por esto, Zidane. Eres el mejor hermano del mundo. Sí, de nada, Heidi. Para eso están los hermanos. Adiós, chicos. Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar. Arriba. Compartir y suscribirse. Adiós.